Imagino que estás conmigo hasta el amanecer Y tu sombra no se desprende de mí Pasó el día un tanto perdida hasta el anochecer Y tu sombra no se desprende de mí Alguien quiso despertar este dulce sueño No me hablen de realidad que al fondo me despeño Imagino que estás dormido solo unos minutos más Y ya no tardes en despertar Alguien quiso despojar al sol de su luz Los destellos no me hablen de realidad Si soñar es pecho Imagino que estás dormido solo unos minutos más Y ya no tardes en despertar Y tu sombra no se desprende de mí Y tu sombra no se desprende de mí Y tu sombra no se desprende de mí Y tu sombra no se desprende de mí